Iniciemos este momento de oración este sábado antes de acostarnos en este tiempo de adviento que la Virgen María, la Madre de la Esperanza, la que llevó a Jesús en su vientre que esperó, nos ayude. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbanos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, llegados al final de esta jornada, de este día, de este sábado, que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados, nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 4. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío, tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo trajarán mi honor? ¿Amarán la falsedad y buscarán el engaño? Sépanlo. El Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen, no pequen. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 7. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te dijo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y lleno de camino, acostado y levantado. Palabra de Dios. El cántico evangélico, el cántico de San Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para nombrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amén. 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 Amén.